En las tierras de Valle, castesporas y lloronas, un terrelincho de colmoto con hileras de acordeones, a mi rato tucereño, en contrabando y doma, Palenque número uno. Andiamo para chamarra, señoras y señores. Volvemos en esta cuarta jornada del Palenque número uno. Les dije que Xavier Ederson Correa, el llaverón, el llaverán de los bonitos, de la barca de Néstor Sosa, que llegó de Citibel, de la zona de La Plata. Le acomodan al revénque, la mano derecha, el revénque de jinetear en su manija, suele tener un anillo, hecho con un tientito de zona sovada, que se acomoda entre los dedos del jinete, para no perderlo en algún chivo curado o en algún revoleo. Ahí están las miradas, donde está Sebastián Cariñano, que es el capataz de campo, la autoridad máxima dentro del ruedo. En el palenque número dos, bien montado en un overo. Lo tenemos a Tato Dolmos también, acomodando los palenques, dándole la continuidad al espectáculo. Y acá estamos con nuestro amigo, Samuel Tito Garcilaso, de las tierras enterrianas. Y vamos a tener tiempo, Tito. Nacho, le doy buenas noches, como diciendo quién soy, viene de un pago criollazo, y allá de Tito Belón. ¡Ah, sí, el pasador se va el hombre del vacil! Sebastián Fernández Sosa, tanteón la panza, arrancó para atrás, el tostado de cabeza levantada, como burro rebuznando, por allá se agachó, a ver si lo puede requintar, le va pidiendo el hombre que se agache, en una corcoviada larga, de cabeza levantada nomás, por allá pegó una chatada, llega el tiempo de guineteada, carga de zurda Matías Audicio, y ahora sí, cantatito Garcilaso. Me llego hasta el Mato Grosso, para conocer tus ríos, y eres como un desafío, la tierra del gaucho mozo. Muchas gracias, payador. Nos vamos al palenque número dos, donde lo tenemos al hombre del Tucumán, Brian Alexis Chayne, el suplente, el Botas Blancas de la Pumita de Enzo Vega. Se va, señoras y señores, el Botas Blancas, mejor reservado en el festival en 2017, arrancó de revoleo en el panel, que echa el cuerpo atrás, compañero, se va a requintar en el alazán, y ahí va a querer más, martillón fuerte, lo pasó por la cabeza, lo quiso agarrar de señuelo, lo esquivó, y le encanta mi amigotito Garcilaso. Lo saco con la enriendada, el hombre de Tucumán, mis compras gauchas se van, en mi guitarra templada, voy a llegar de pasada, y voy a buscar la posta, y de una forma gloriosa, voy mi verso busca nebra, para encontrarla la negra, querida Mercedes Sosa. Muchas gracias, pasados, nos vamos al palenque número 3, donde nos tenemos a Claudio Velázquez, mi amigo Claudio Velázquez, del Pago de Miramar, pero radicado en la provincia de Chubut, allá por Comodoro Rivadavia, a la vera del viejo Chenque, donde hizo una guineteada, tiempo atrás, señoras y señores, al rancho, de la revoltosa de Cacho Altave, este producto de la arpillera, y del cogonero, nada más y nada menos, vamos a ver que lo que pasa, la arpillera, la yegua gateada, la madre de este reservado, también hace muchos años, vino a este campeonato de Jesús María, está en el recuerdo, con el viejo Ramón Lagos, cuando se le cortó el bocado, con el coñado para el campo, se va señoras y señores, saltó el gateado, échale el cuerpo atrás, te va a quedar como pintado Claudio, se va para arriba, me acordé, de vos en el viejo rodeo, no lo abandoné, bueno, 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 qué lástima, qué lástima, paga el aplauso para mi amigo, Claudio Velázquez, payador. Se fue buscando la altura, igual que la hacienda islera, con el basto y la encimera, el de aguantarlo por locura, pero digo, qué locura, pero violento el gateado, y yo salvé de este lado, a lo largo y a lo ancho, por pobre que sea el rancho, tiene al lado, que no me da uno. Sí, señor payador, nos vamos al palique número uno, nos venimos por acá, donde lo tenemos, a Orlando Orozco, de este suelo cordobés, el chispazo de la costera, sí, señor, uno de pelaje, el tordillo, que está en el palique más cercano a nosotros, acomodando el vaso y la encimera, enseguida pegado, nos venimos con la grupa, y vendrán las palabras de Néstor Ramello, demos valor a las cosas, que en nuestro andar han quedado, y que el tiempo ha respetado, sean alegres o penosas, las espinas o las rosas, que la memoria renueva, si ello sucede, dan prueba que el alma las resucita, lo demás es cascarita, que cualquier viento se lleva, la vida no es un papel, con una cuenta corriente, ni la riqueza aparente, ni el lujo, ni el orofél, ni el hilo del carretel, que nos baja o nos eleva, ni la fama, aunque conmueva nuestra vanidad marchita, eso es pura cascarita, que cualquier viento se lleva, no es un título pomposo, que lo hace a un hombre importante, sino el obrar cada instante, con ademán generoso, no es un palacio lujoso, cuando un hermano en su cueva, frente al dolor, se subleva, quien se haga el sordo, a su cuita, pasará a ser cascarita, que cualquier viento se lleva, confundimos los humanos, por natural arrogancia, la verdadera importancia, con deslumbramientos vanos, podremos juntar las manos, haciendo una historia nueva, siempre que el amor nos mueva, con su potencia infinita, lo demás es cascarita, que cualquier viento se lleve. Pero me quedo en el uno, veo un pelaje tornillo, las lunas me dan su brillo, para cantarle al momento, usted me hablaba del viento, que cualquier cascara lleva, y de una forma se eleva, y es mi forma de pensar, si usted lo va bien plantado, seguro no lo va a llevar. Muchas gracias, pasador, estamos por el palenque número uno, con Orlando Orozco, sí señor, de la provincia de Córdoba, te dije, te conté el chispazo, de la costera de Fosati, todo listo, del pago de Aguará Grande, con los cimientos de la caballada, en las costas, del salado, vigo por el viejo, se va señoras y señores, tanteo en la panza, lo atajó adelante, vamos Orlando, revoleando la cabeza, el tordillo por un lado, y para el otro, bien sentado en la encimera, lo agarró a dos verijas, le revolea ahora, lo requitó frente a nosotros, se le queda un poco, lo rasca, lo busca, llega el tiempo de jinequeada, van cargando los apadrinadores, entró bien de surda, Matías Audicio, y le canta a Tito Garcilaso, Jailó tenés al chispazo, que salió de media vuelta, y como cosa revuelta, corcoviando joya en panza, pero, ya que viene el caso, y el verso que aquí lo toco, y tanto bien lo conozco, le canto de tal manera, el hombre, el pago cabrera, ese es mi amigazo rojo, Javier Hortellado de Formosa, tiene que estar, para el número dos, en el Brujito, muy bien, de Lenzo Vega, ahí está Hortellado, el Javier Hortellado de Formosa, en el Brujito, de Lenzo Vega, caballada, la Pumita, ahí está, el Formosenio, ahí estoy esperándolo, a Javier Hortellado, en el Brujito, de la Pumita, de Lenzo Vega, caballada que baja de Anchorera, la Pampa, nada más y nada menos, si alguien encontró, un par de anteojos recetados, acá en esta zona, alcanzando el escenario, me voy al par de número dos, se va, se va, se va, Javier Hortellado, arrancamos, con la rueda categoría, grupa, de la cuarta jornada, estoy bien, sí, de la cuarta jornada, acomodando los últimos detalles, me dijo que sí, Sebastián, se va Javier Hortellado, se va el Brujito de la Pumita, bueno, el blanco de la Pumita, se volvió, le aflojó, lo convivió con el pico y lo bajó, Javier Hortellado, formó Santito Garcilaso, la Puma de Lenzo Vega, el blanco, olegió la maroma y Garcilaso, improvisar. De la pilla de Lenzo Vega, reconocido a parcero, y un verso de Jarle Quiero, con la gurupa surera, yo me voy de tal manera, para Gran Guardia nombré, para ese suelo, romparé, como cumpliendo mis sueños, para ese suelo, formoseño, y un día yo llegaré. Ahí estoy esperando, Adriano Romero, Federico Romero, de Neuquén, en el Berretín, en la Revoltoza. Esperando en el palo número 3, arrancó grande el pico, mirá que tiro le hizo, se le volvió la pisada, bueno, ponen el aplauso, don Madre de Neuquén, te dije, Adriano Romero, Federico, el Berretín, grito nombre, el Berretín, de la Revoltoza, del Cacho Altavé. Señores, del Palo Teres, salió un hermoso jinete, pero el verso se asomete, pa' presentarlo esta vez, venga con su sencillez, donde el verso nunca floja, y firme como coscoja, yo quiero escucharlo acá, es Membriane Nicolás, del gaucho pago de roja. Palo número 1, estoy todavía con... con Alexi, estoy bien con Alexi, palo número 1, Ojeda, todavía le debo la monta del amigo, ¿estoy bien Sebastián? Sí, palo número 2, ya te digo, y en el 3 le debo la monta de Joaquín Zavala, ahí estoy esperando, acomodando, Julián Cirilo Castillo, querido, Kumpa quisiera... Que cabresteando la obera me traiga los boradillos, en los montes del Tordillo estoy Kumpa de encargado, y ando muy descaballado, pasan a mil los terneros, además los aino oberos están recién enfrenados, ¿se acuerda de los gatiambuesos de la valla obera? Los tiene el zurdo, con Trilamampa dos años prestados, el gusano me ha dejado solo tres de diez pijazos, pero eso no viene al caso y voy derechito al grano, quiero ver un orejano en la llapa de su lazo, mira a mi patrón compadre del revés como derecho, lo deja más satisfecho que es ternero con dos padres, y no es para hacerle alarde los que acá le deseen mucho, nacido por Ayacucho un tal Rufino Tawada, a enlazar con llamaradas hasta yo le tengo chucho, bueno ya sabe la fecha y le detallo el paraje, serán dos días de viaje si el calor no lo respete, fue el que Kumpa a la derecha deje a la sur del salado, era un rancho colorado y doce picazo vero, Andianida es tesorero y Casio Pedro Alvarado, acepto amigo Alvarado y salgo esta misma tarde, saludos de su comadre, besos del ruano, su aijao, llevo dos lazos trenzados y catorce doradillos, y aunque de pelo tordillo gozo de buena salud, su Kumpa de Chascomús, Julián Silino Castillo, me voy con Alexi Ojeda por el número uno no me lo escorrión en el amigo, atención, de los bonitos de estos sosos de Citibel, nada más y nada menos, acomodando los últimos detalles, me voy, me voy con los jeditas, se va el correntino de la tierra del general San Martín, la que todavía en la estatua que está allá en Francia en por un surmer, subió y sufrió alguna de las segundas guerras mundiales y el pie todavía con prestigios de historia, marca el padre de la patria, arrancó grande Ojeda, el amigo de los bonitos de Sosa, ahí está el roano, se lo peinó con la punta de la rodaja, le canta el viento en el ano del sombrero, vamos corriente que llega, ahí estaba señores, el hombre de corriente de Alexi Ojeda, te dije, el amigo cuantador, lítanos, el amigo de nuestro Sosa. El caballo era el amigo y ya lo dijo el trovero, el amigo es uno mismo, diferencia en otro cuero, por eso si me permite voy a seguir el camino, con ese santo genuino, cauchito ágil, nombro aquí, y la virgen de Itantí, de ese suelo correntino. La cava de Castro William del Brasil en el zorsal de la Andariega en el palo número 2, en el palo número 3, lo voy a esperar después a Pedrito Gariano, sí señor, el hijo del Choco de la Garia, en la hermana de la costera, arrancó grande el brasileño, mirá, lo quiere empacar, ahí está la cava Castro William del Brasil en el zorsal de la Andariega de los hermanos Tolosa, carga a los ampariladores, lo despejó el Chimerea Martínez, entre apurador fallador, hay un zorsal que canta en tu casa debajo de una mora vieja y la bandera que custodia silencioso el algarrobo del fallador que hoy se vuelve poesía en los pagos de Roberto Cano. Cuántas veces el mensual gastaba alguna yerbera oyendo de la matera ese canto del zorsal, relinchaba ese vagual nochero que en su alma brilla para ir a buscar la tropilla y el arte falladoril ya le canta el de Brasil que es el jinete que encilla. Bueno, ahí estamos la categoría grupa decíamos palo número 3 estamos con este Pedro Nicolás Galeano el hombre que viene a representar a los suelos de la Rioja en el alma negra caballada la costera este hombre viene de los suelos tuyoceros allí de los suelos de Madariaga palo número 1 tiene que ir apropiando el hombre que representa a Capital Federal Joaquín Zabala en la centilla de la marca El Cencerro de Villarrot viene ese muchacho palo número 2 tiene que ir aprontando después nos vamos a ir mirando un poquito en el distraído el chubutano pero bueno despacito nomás nos vamos a ir ordenando allí lo veo Sebastián Galeñano en un tordillo ahí estamos vamos a ver o en un oscuro ah me cambió el montado bueno ahí estamos palo número 3 decíamos el alma negra ahí estamos con este alma negra así con este Pedro Nicolás Galeano que hay una historia muy linda con ese chaleco ese chaleco usó mucho tiempo Mar Mariano está Rebeca afuera se ve el Pedro Nicolás Galeano el hombre que viene representando a la Rioja ahí está un hombre de a caballo jineteando contra el campo le va moviendo las patitas le va acariciando con la luz al revente se fue la monta del alma negra caballa de la costera entre luces y entre sombras cada poesía se integra todo el corazón se alegra Pedro Galeano que arranca esas alpargatas blancas pa montar el alma negra salud Pedrito Galeano te canto en el festival queda el abrazo cabal si el momento es oportuno y ya está en el palo uno el criollo de capital ahí estamos con este Joaquín Zavala este muchacho que está pasando por un buen momento en el arte jinetear ahí estamos hacemos mención recién Sebastián Galeano que ha cambiado el montado con un saino negro y un picazo y un picazo el tanto vemos también acomodando un poco la reservada la centella caballada del cencerro palo número dos tiene que ir acomodando el Camilo Yamilo en el distraído caballada la pomita es de Tomás Manuel de Anchorena ahí le cayó al lomo este Joaquín Zavala un hombre muy de a caballo parejón para todas las categorías pero hoy estamos representando y representa a Capitán Federal categoría Grupa Solera Nito Lama Embriani este balsecito criollo que tengo aquí en la guitarra quiere cantarle a Zavala el caballo se renegó pero sé que dentro del pecho un sol sálabre las alas va a encontrar cada palabra que quisiera decir yo es una tarde preciosa cuatro noches que de canto de alegría en el pecho ya se me hace especial y por eso es que saludo a todo el público gaucho a esta circunferencia preciosa del festival ahí estamos despacito nomás nos vamos a ir acomodando estamos hablando decíamos por este Joaquín Zavala hombre allí de los pagos de los suelos de Villarroche palo número dos decíamos que tiene que ir aprontándose el distraído caballada la pomita para Camilo Yamilo Vistur y después nos vamos a ir acomodando allí en el palo número tres vamos a ver que nos deja este muchacho despacito nos vamos a ir encontrando decíamos con esta cuarta jornada día lunes con este verso camperos a modo de presentación le doy rienda a la pasión y al duende festivalero una vez más al sendero me convide esta patriada entre milongas y versiadas se ve mejor domingo relatando algún buen pingo macaco en la quinesciada siempre me gustó fogearme con los gauchos falladores que le ponen los colores para poder acompañarme nunca me gustó la diarme de la huella más campera mientras suena la madera con seis cuerdas afinadas dejaré las paisanadas unas coplas fogoneras algo con oco de pelaje me largaría de escribir más se lo puedo de incendir a modo del paisanaje ya tengo listos los bagajes de mi mente relatora para hablar en buena hora de riendas vasto y bocán de lazos también trenzados de potros y boleadoras ya de garganta gastada de tanto tranquear camino soy bien nacido argentino para largar una verseada me gustan las campereadas en algún domingo flor y en un caballo escarciador hay en mi garguero hermano fallador para largar versos hallanos con mi oficio animador el oficio y el camino este sueño la guitarra transmitir con todo el alma lo que aquí puede pasar larguen nomás cuando quiera que ya estoy guitarra hermano o sebastián cariñanos campatas del festival si señora está autorizada la onda me voy con este joaquín sabana atención capital federal ahí está ahí está tu hombre hombre que viene de los suelos de villarrol cambió el rastro de la guitarra al fallador se asienta un poco la sentencia ahí está guarda que este paisano giretea viene punteando el campeonato se va del palo número uno lo está esperando atento la trampa atento el medio bolsal corrió el atador engrampó la sentencia se fue joaquín sabana el hombre que representa capital federal arrastró las coronillas de los vasos un hombre de caballo gireteando por medio el campo le va haciendo cintura le revolea la lucha rebelde las acolladeras delante bueno vamos a reconocer el aplauso a este hombre de villarro capital federal joaquín sabana para nosotros representa capital se llama joaquín sabana pero me voy de un bolido si la mironga tiene alas ahí viene el acarreador le da resuello a mi voz pero observo tanta dios está plantado el jinete sobre el lomo de ese flente allá en el paren quedó camilo 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 yamila vistura ahí está el chubutano el distraído caballero de la pupita de divisa coronada el paisano rebeque afuera me voy de paro número 2 atención camilo yamila vistura engrampó grande el distraído está el chubutano hecho un abalanzo saludando al público ahora sí pegó una caracoleada bueno lo dejó al costado vamos a reconocer el aplauso a este paisano chubutano camilo yamila vistura yo entiendo de tu dolor moralmente caballero mas sos un hombre campero al que le sobra valor te levanta el payador oh criollo de aldea pelé por río zenguer pasé soñando de esa manera cerca de la cordillera a chubut le cantaré y manuel y manuel de un brazo santofecino la matucha caballana revoltosa la han puesto pa'l campo atención de la provincia de la bota ahí estamos de la provincia de los suelos de la invisible sí de la invisible estamos rebeca afuera engrapó grande y se fue el leandro de umbra pegó una calcetada echó un abalanzo un hombre de a caballo pegó una calvadita se cayó de garrones le va a salir arriba seguro que le va a salir arriba ahora sí ahora sí quiero el aplauso Jesús María la cuarta jornada sí la cuarta jornada payador la tierra de los ordina la tierra de los reinosos la tierra de los camelios santafesos grandiosos permitime que de acá lo levante a mi manera el aplauso que prospera es pa' el amigo de umbra y pa' seguir el sendero adelante sí señores es del carmen de las flores caucho la o el pellejero bueno gracias Nico vamos a repasar la planilla Gonzalo Vega está en el uno de Mendoza es el paisanito de los bonitos el Juli Sosa anda por ahí después deberíamos ir al uno de vuelta lo van manejando los capataces Aldo Miguel Méndez de Tucumán en el corazón caucho del cencerro Castril Pereira de Entre Ríos en el yacaré de la Andariega y Rodrigo Cáceres de Jujuy en la gata de la costera así vamos una noche de verano clara como huevo estero iba montado el miovero llevando destino a un ruano era caballo baqueano pa' cabrestearme a la par y eso entraba a escarciar con la fresca y relinchando a mi que iba cantando con las ganas de llegar fui mensual de las mostazas por el carmen de las flores como quien va pa' dolores a unas seis lenguas escasas iba yendo pa' las casas triste pobre y achatado iba iba medio cobardado cruzando esos caneadones iba caído en ocasiones que hoja de zapallo helado llegué a General Belgrano donde se cruzan dos trenes al tiempo que uno quejene me espantaba con la mano en eso se paró el ruano y quedó como clavado el bancarrón asustado dos cristian se cayó y pasó sin gel encaró el paso a nivel y el tren me lo hizo final gran pucha la que pasé en esa noche tan fiera nunca corrí una carrera donde tan fiero me fue cuasi tuve una de a pie cuando el capataz me echó y ahora hasta que lo tiró viene el tren y me lo mata al regalón de mi tata Nico que tanto me lo encargó bendito canto surero el canto de la llanura patria estoica que es cultura andando cualquier sendero que sople el viento pampero usted mismo lo relata y escucho una serenata que gusto que sería verlo de vuelta al Alberto verlo cantándolo ante mi tata no, no estoy en el uno donde diga el capataz de campo señor está en el uno Sebastián Cariñano le hago caso a Gustavo estamos en el uno vamos al dos muy bien allí está Catriel Pereira de Entre Ríos estamos bien el yacaré de la tariega señoras y señores Sebastián Cariñano me anuncia la suelta brilla un reben que cabeza de plata se fue a Entre Ríos se la puso allá adelante y no se la bajó más lo castiga lo va eligiendo va martillando es una postal este pingo acá por Jesús María es el yacaré de la tariega Nico Catriel Pereira Catriel mi querido hermano un abrazo es para vos ese jinete Entre Ríos que salió del palo dos es Pereira y apellido Entre Ríos de Valor el que montó el yacaré esta noche sí señor caballero la guitarra de Octavio me va a llevar a donde me digan Agüe el querido capataz este verso con el alma le dedico a Nicolás en esta noche de enero viviendo el festival nos vamos al uno Gonzalo Vega de Mendoza el paisanito de los bonitos de Héctor Sosa aquí en Agüe el pellejero lo florea ese jinete y si mi verso se mete es para alentarlo campero que jinete yo quiero y el público está expectante porque siempre fue de aguante la verdad le tengo fe porque del pueblo es usted un digno representante hablando del pueblo mío yo también quiero llegar para saludar a los criollos de la familia y al mismo tiempo el abrazo saludo por Silvio y Román y por Cruz que es mi aicado que allí en la tribuna están la palabra tuya Nahue al uno me va a llevar señoras y señores desde el palenque número uno se va la próxima emoción en esta categoría grupa en este campeonato internacional de jineteada me la anuncia el Seba Cariliano y me una sentada cosas que pueden pasar en todos los ruedos de jineteada señoras y señores es Gonzalo Vega provincia de Mendoza algún digno nos ha compartido claro que sí de esa provincia es zurdo como el jurado de tropillas don José Atraca ya acá fue campeón de media vuelta nos sacó un pecherao los corrió de la grupa bueno son cosas de la jineteada estamos bien veo estamos bien Nico cantale cantale al mendocino el delegado su padre allí en el palo estaba el abarazo para Vega y el mozo que jineteaba esta milonga me lleva a presentar un amigo que su guitarra me trae la melodía y el abrigo adelante caballero que este canto sea madrina fallador fallador chivil tallano del carrito marquesini muy bien le damos la bienvenida al fallador marquesini en el uno se fue el del tres por allá y lo veo castigando señoras y señores Rodrigo Cáceres de Jujuy fuerte el aplauso para él saca los apadrinadores Rodrigo Cáceres de Jujuy es la gata fallador te hago este masa parcero y dejo la serenata era el jinete jujeño la reservada la gata Carlos Marquesini venga que nos trae su poesía el pueblo lo está esperando aquí es por Jesús María venga don Carlos Marquesini me estaba acomodando para darle la bienvenida en el uno al don Miguel Méndez que es de Tucumán y el corazón caucho de El Cencerro hasta allá llegamos nosotros y después viene nuestro compañero Daniel Paz y para la otra vuelta le cuento al uno va a venir Jesús Alfredo Fontana Claudio El Pidio Aragón que ya están el dos echándole las patas y Carlos Javier Aguilar me quedo con el uno acá está este jinete de nuestra patria Aldo Miguel Méndez de Tucumán es el corazón caucho del Cencerro vamos Aldo estoy con vos Sebastián Cariliano estoy con el dos es Claudio El Pidio Aragón le voy a hacer este a Daniel y le va a quedar el del uno para nuestro compañero provincia del Chaco la lechihuana de la copita de Lorenzo Vega señoras y señores por ahí anda mi hija Julieta que ha llegado al festival con mi madre con el negro la familia del Carmen de las Flores estoy por el dos señoras y señores lo estoy viendo a Sebastián Cariliano así está el jinete del Chaco Claudio El Pidio Aragón con las miradas centradas con el público espectador en esta cuarta jornada de argentinidad ahora sí la autoridad máxima me anuncia la sienta la suelta y se lo largaron de media vuelta salió Aragón martilla lo corrió de la grupa bueno se lamenta el jinete vamos a aplaudirlo público espectador Carlos Parquecini le canta a la vuelta con Daniel Fasi voy a cantarle a este criollo mi buen amigo Aragón yo sé de sus condiciones y le canto no me extraña de la tierra de la caña la tierra del algodón venga Daniela parcero todo el corazón de Sante ha traído grande el mate lo mismo que su relato pero recibo ese trato que me lleva sin sacarle pero muchísimas gracias Carlitos Parquecini muchas gracias a todos hacemos recorrido palenque número uno mi querido compañero de viaje Aldo Méndez de Tucumán en el corazón gaucho del tercero palenque número dos por lo que veo está el hombre de Río Negro en el descaro acaballada de la andaría y en tres está la acaballada y nuestro querido compañero de Córdoba señoras y señores así continúa la cosa bienvenido Carlitos Parquecini por qué motivo por camino de la historia por la huella por el oriento viene el pastor la soba hecho de rebaño nuevo con una harina se junta para patear con homero camina por Paisandú Soriano y Montevideo denunciando la injusticia proponiendo un hombre nuevo donde el hombre se lo deje a tratar como un objeto porque si su voz callara sería arrancar el universo los barantiales de canto que lo negó el padre nuestro Dios lo salve el payador porque de pie lo recibe el pueblo cuando el camino se van una luna me sonríe y en los valles calchacíes me quedo por Tucumán si le canto con afán con todo mi frenesí me está esperando el paisaje en el valle calchacíes el hombre de Tucumán encima de mi amigo Franco Misioni defiende el lomo ahí está el tucumano el hombre de la sá practicó lo defiende el lomo lo desacomoda lo nadea y lo bajó payador Aldo Mendes fuerte el aplauso el hombre de Tucumán como canté a Tucumán el corazón no me afloja usted me habló de la caña y me quemo en la maloja las manos trabajadoras tiran con todos los rochos ya que linda esa provincia cuando le canto a esos triollos querido hermano Daniel con compras improvisadas vuelvo a buscar tu relato vamos para la jineteada se hizo la firalla en el rollito que anda la gente de la agrupación anda la gente de la presión gaucha salió este hombre en categoría Europa Surera señores pero este hombre había salido segundo de lo cual se golpeaba un gran amigo un gran compañero como es Pipo Quintero dejó vista que anda su familia por acá le mandamos saludos que se cuenta que Pipo Quintero también está defendiendo el campeonato con la provincia de Córdoba querido Pipo Quintero sobre la amistad me escudo y con este canto rudo en un tranquito parejo te habrá de llegar de lejos la amistad como el saludo de la gente se golpea pero piensa el payador voy a arrancar una flor y al doctor le cantaría que lujo Jesús María si no sabe si señor bienvenido los hermanos tropilleros brasileros que están acá tropilla de Santa Fe la familia Polino que viene siguiendo la delegación que son de Espallé de la República Federativa de Brasil me voy al 2 me voy al 3 con medir el tanto con medir el cariñano que están 2 señoras y señores de la provincia de la provincia de Río Negro ahí lo tengo en lugar de la marzana el Mauro Rivera del decano señores caballada Natalina de Rubén Toroza que recién si tengo tiempo después de estado a Mosta le voy a venir el año 66 arrancó señores los tenemos Río Negrino despiende el lomo mira que lindo pingo el gateado tiene una mancha bajo la panza es más la cara mira carita Barquesini medio maneado de atrás lo desincomoda ahí está señores bueno Pablo Rivera Río Negro presente saluda Pablo Rivera es que encantarle me alegro pa llegar a su provincia y pa quedarme en Río Negro la tierra de la manzana aceptando el desafío y a mirarme en el paisaje y en el espejo del río ahí está la provincia de Córdoba señores ahí los tengo Carlos Javier Aguilar y la revoltosa que lindo nombre el candil le sale grasa el candil señores ahí los tenemos trabajando mirálo el cordobés ha aplaudido Jesús María despiende la zona de los cuatro de Córdoba ahí está mirá que lindo lo acomodó vamos mirálo que guilera está le ganó le ganó el cordobés felicitaciones el delegado Alabel Montoya un sombrero Panamá pero la historia es que vuela dice Felipe Varela me está contando en verdad me de quedar por allá de derecho y de revés vuelvo a cantarle otra vez y en la suerte le deseo como cumpliendo el floreo en este cordobés señores ya viene Fabián Tulial quiero comentar a la gente a los amigos que el doctor López para los orejes el año 66 está en un sitio baldío y hoy charlé con uno de los hijos del doctor del maestro López y me decía el maestro Roya comentar a esos hombres que fueron los primeros para animadores jóvenes la primera tropella Samboritti animado don Raúl Romanotti venía un señor Ceballo de la provincia de Buenos Aires junto a don Amadeo Fácil dos años consecutivos Milo Melano donde después en el año 68 cayó un hombre que venía con la mano de Garzuro el cuarto festival don Ronaldo de Garzuro de Cayuela Melano Ceballo y en el año 69 cae un señor que mañana va hasta aquí con 83 años que gracias a Nicolás Totti que tenía al tanto elmo tres lotes reservados 60 por un lado 60 por el otro y 60 por el otro y están vivos los hombres que empezaron los campos hablo de Pibes Moreno hablo de Federico Micolini hablo del señor Juanino y le puedo hablar de un señor que se lo fue que era la familia de la estancia del martillo de Fiorino hermano mañana si Dios me vi a ti si quiere yo le voy a pedir un aplauso porque arrancó descargando los caballos de la estación carona en el ferro carril y lo traía riendo y yo que tengo 60 años puedo sentir esas cosas porque me acuerdo de mi padre hablo de don Roberto Sins de San Antonio de Areco que los trompinieron más viejos mañana viene acá si quieren aplaudirlo aplaudanlo porque esos fueron los primeros hombres que hicieron la historia en el festival de Jesús María guardando a los primeros hombres de una manera especial ustedes se les que hicieron más grande este festival Nico, Toqui, te saludo que la amistad sea madrine porque fuiste el primero que confiará en Marquezini me está quedando una monta y una coplita reúno con una imagen sagrada me voy hasta el palo uno gracias Nicolás guarda señoras y señores atención me voy al panel que número uno está la gente de Villa Mercedes San Luis de Villa Mercedes San Luis señoras y señores ahí lo tengo a uno de los señores gruperos como es el Pines Fontana conocido y la Coneja Rodríguez que acá montaba el Pico Blanco y hace mucho tiempo que viene como delegado que lo vemos en todo el país así se hizo Jesús María y la familia Toqui de tantos años de tantas historias donde prácticamente los hemos criado y hoy lo sentimos con los 33 años que lindo que es Jesús María que lindo que nuestra patria que lindo que nuestro festival y como campeones del mundo que somos vamos a militar todos nosotros juntos ¡Viva la patria! Si yo pudiera quedarme me quedo pero la vida no puede cambiar hay otra vida y aunque no parezca soy prisionero de mi libertad no te confundas yo te quiero mucho y con quererte suficiente no es hay otras cosas que pesan sus pesos más adelante vas a comprender no pretendía que te hiciera daño todo lo lindo que te quise dar ¡Te le da es bueno lo tenés! aprovecha los fines por estar bueno aplausos 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 enseguida viene el ocular en honor al cura bruchero cante bien coneja salvis presente señor canto al criollo de San Luis la noche que se prolonga y uso un saldito de pronto el ritmo de la milonga que lindo es Jesús María sale en contra de los labios más lindo con los punteos que hace mi aparcero Octavio bueno muchísimas gracias hay un número especial respecto al mular mirá la repetición señores lindo el overo calzado de cuatro mala cara Pires Fontana con mucha experiencia firmado en la grupa Reven que toca ahí está como terminando la faena la verdad firme y bueno como decía Rosso Vines ya mañana empieza a sentirse las piernas ya mañana la quinta jornada señores venga Fabián Tullián de la cumbre un amigo que lo vemos siempre venga eh venga Fabián ahí está ahí está la hora empecemos a aplaudir seamos felices lo dijo el cura párroco de Jesús María aplaudan hagan las olas ahí está podemos gritar venga Fabián Tullián eh de este lado de aquel lado donde usted quiera para mí me da lo mismo usted es mi amigo venga Fabián chamamé 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 la cumbre presente Fabián Tullián adelante muy buenas muy buenas y santa que el creador lo bendiga vaya esta mano amiga patrita la concurrencia sepan guardar paciencia este humilde servidor sin creer que el creador me voy a presentar en este afronte soy de Capilla del Monte y me dicen el animador al tranquilo y sin alarde voy hallando bien seguro todo el que corre seguro al final llega más tarde ella es tranquila nos arde en el fogón de mi idea toda mi sierra clavea mi voz como payuelo herencia de mis abuelos que en mi pecho que en mi pecho me alopea yo que soñé con senderos y con versos bien rimados bendigo a Dios que me ha dado la dicha de ser trovero sin pretensión de cliquero feliz por la guayacigo si fama no la consigo igual se venía en mi caso y siempre se me gustazo a nivel para mis amigos buena noche Jesús María buena noche patria señoras y señores se viene uno de los animales más nobles que tenemos en nuestra querida patria se vienen las bulgas se vienen los los anales señores primer encuentro realizado en Nongamira ahí lo tenemos nuestra vacina patria señores fuerte el aplauso Jesús María esto es patria ahí tenemos la bandera de Santa señores bienvenidos a los santeños bienvenidos la agrupación Gaucho Amino Carbajo que baja de los pagos del jardín departamento candelaria bienvenidos Santa nuestra insignia cordobesa señoras y señores Javián está en la sierra cura brochero lo que somos de acá Villa Dolores San Carlos Mina Chepe La Rioja Quime San Luis todos hermanados y los muchachos que bajan de allá de Güemes y los chicos amigos de Simoca de Tucumán los hermanos de Santa Rosa de Leales los queridos compañeros de allá de Chihuahua salta la fiesta y este hombre que es amigo mío en geladero hay una bandera hay un estandarte y hay un corazón la mula en honor al cuero rochero que nacía acá a 120 kilómetros en carretas quemadas Javián es tu casa y es tu gente muchísimas gracias vamos rompiendo el dedo Daniel muchas gracias señoras y señores ahí tenemos uno de los animales uno de los animales más fieles señoras y señores este animal hizo patria llevando al general San Martín sobre la cordillera de los Andes que amigos insiste y que baja de los Pagos de Ocavira señores bienvenido Gustavo Cabrera uno de los organizadores señoras y señores miren que mula este Gustavo Cabrera que hicimos un homenaje acá con Gachino y a Martín Miguel de Güemes el hombre que hermano de Luján a Santa y en plena pandemia llevó la imagen de cura rochero casa por casa rancho por rancho y ahí me lo agarró la pandemia ¿a dónde? cerquita de Loreto Santiago de Estero presento este paisano señoras y señores con todos lados vírgenes la Virgen de Luján la Melliza y en su mapa bienvenido bienvenido San Marco Sierra bienvenido a la gente señores Villa Yardino La Falda viva la patria hermano el amigo el amigo Guzmán el caudillo entra en la sierra de Villa Dolores la gente de Arroyo la gente la gente la gente de Arroyo de Los Pastos bienvenido Sergio Guzmán bienvenido mira la mula pintada no nos olvidemos a aquellos que no saben la mula se saca de un llemuarizo de un burro y el burro se domina Mechón ahí está para ofender la gente por ti nada menos que dice Carbajo el carril de Salta niño Carbajo carril de Salta bienvenido Salta por supuesto el poncho de Martín Miguel de Hueve el gaucho que murió peleando y Macacha Hueve defendida por la mujer aplauso para ustedes por favor por supuesto fuerte el aplauso para Funes Trinidad Mariana Miranda Juárez Rocío que son las Amazonas bienvenido Salta bienvenido por ahí anda un paisano señores por ahí está mi gran amigo Roque Carbajo 82 años y la gran ilusión era estar hoy en Jesús María 82 años toda la vida de Filón Mura fuerte el aplauso se te cumplió el sueño viejo querido se te cumplió el sueño fuerte 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 esta se cuenta con la defendida en el norte con los invasores aplauso en honor al general más gaucho Martín Miguel de Hueve y nuestra Mura porque ha dado mucho que habrá para nosotros para Serranía para la cruzada de los Andes Martín por supuesto señoras y señores no nos olvidemos de nuestra bula mala cara de nuestro querido cura brochero señores que hacía profecía entrar a la sierra en San Lorenzo por ahí andaba nuestro hermoso cura identificado señores cura brochero hoy un ícono un ícono nuestro argentino y toda la sierra es cordobés es cordobés señores y eso que tiene son guanamonte yo que recono salta todo el año eran a veces 25 gauchos y de la forma que disparaban con los coletos parecía que había un invasor con 600 estos son los gauchos nuestros estos son los que fundaron mi patria este es mi Argentina estos son los patriotas señores bienvenido la grupa son santeña señores quien fuera invitada por el encuentro nacional de Mulares y Anales de la ciudad de Córdoba Capilla del Monte Ocamira Villa Yardino La Falda bienvenido señoras y señores fuerte fuerte el aplauso gracias hermano santeño gracias por venir a hacerse más de mil kilómetros señores fuerte el aplauso para los santeños y voy a hermanar a salta la tonada a los chanchaneros a los fronterizos a las voces de orar a que chanqueños para vecinos metralados sin querer para meter esta mocha que tanto a mano que es el chamamé con los conectivos en honor al querido patriota del chamamé que fuera aquel Antonio Tarragorro que naciera en Cusuruzú que significa Cruz de Papel mis queridos amigos gracias Daniel señoras y señores fuerte el aplauso Gustavo Cabrera organizador del encuentro nacional de Budales gracias hermano gracias Lucía gracias Gringo gracias gracias Rubén no quiero olvidarme de ninguno fuerte el aplauso fuerte el aplauso para los santeños señoras y señores esta agrupación que salió del fortín Nino Carbajo nace con una inquietud en un grupo de gauchos y amigos que organizaban el fortín el jardín en agosto de 2009 98 y ahí sale señores la agrupación Nino Carbajo 32 paisanos montados 32 paisanos montados fuerte el aplauso gracias gracias por estar señoras y señores me contaba lo que hicimos a la cabalgante el cura nochero lo que hicimos a la cabalgante hay que cruzar por ser fuerte y gigante hay que llegar a Copina y hay que abrazar al córdor mi querido Guzmán y en el córdor lo recibe la imagen del cura nochero que el cura nochero lo dé salud sábrate que proteja a nuestra familia que seamos unidos por eso somos campeones del mundo por supuesto que sí fuerte fuerte el aplauso cerrando señores la familia turiana atrás bienvenidos a todos y gracias gracias por el recibimiento de Jesús María a todas las paisanadas nosotros como cordobeses y a la delegación de la agrupación señoras y señores de Nino de Nino Carbajo Carbajo señores que baja de Jardín Departamento Candelaria de Santa fuerte fuerte el aplauso por ahí mi querido Roque Roque con 82 años señores es un sueño cumplido estar en Jesús María fuerte fuerte el aplauso para ese paisano hay una mula hay una mula pintada azuleja hay una mula gateada Rosilla uno de los grandes domadores de mula hablamos con el cuñal que es el jinete Pablo Novelli que es de Capilla del Monte los domadores de mula saben que otro trabajo otra es frenada otra es pasión hablando del pollito lluvia si hablamos de la mula hablamos de Juan hablamos de Juan Fernández mi querido Tullán gracias bienvenido bienvenido Aucho gracias gracias señores ahí tenemos la portada de Luis Escenario que organizó como recién lo decía Daniel señoras y señores muchísimas pero muchísimas gracias Jesús María gracias a la comisión gracias por estar y le presentaron y fue un detalle de reivindicar lo que es el bulaño de ganar para nuestra historia nacional muchísimas pero muchísimas gracias yo le voy a brindar un fuerte aplauso a usted a Tullán porque también él se le compra un sueño como relator de jineteada porque tuvo mucho que ver en esta coordinación pido fuerte aplauso para el relator porque enseguida está Nacho Nachito gracias Tullán muchas gracias hermano gracias querido Fabián Tullán de galope nos vamos al otro escenario nos acollaramos con una manéa que somos un mismo corazón y abrazamos de acá a Natalia Valverde y Cristian Bazán y Andrés Boleta allá vamos muchísimas gracias a mis amigos del campo como siempre por este intercambio que tenemos cuando el reencuentro a pocos minutos de la televisación